Yerán opinó sobre el hecho de que el ex burgo maestre capitalino Luis Castañeda Lozio firmara sus obras como doctor a pesar de no tener ese título. Hagamos una declaración jurada de nuestra hoja de vida, de nuestros ingresos, colocando lo que somos en realidad. Si somos doctores, bienvenidos. Si no somos, como yo que soy una maestra, como muchos maestros de nuestro país, sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos hecho. ¡Gracias!